Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, dijo que el Ministerio de Salud va a desarrollar una nueva jornada nacional de vacunación del 19 de abril al 8 de mayo, donde se administrarán más de un millón de vacunas contra el rotavirus, neumococo, pentavalente, entre otras. Tenemos jornadas de vacunación iniciando también este año 22, del 19 de abril al 8 de mayo, nacional, los días centrales, sábado 7 y domingo 8, coincidiendo con la semana de vacunación de las Américas que se celebra del 22 al 30 de abril. Van a administrar un millón 613.775 vacunas, antipolio, pentavalente, rotavirus, neumococo 13, neumococo 13, valente, DPT, MMR, DT y neumococo 28, valente, completando el esquema regular, además de dosis adicionales para sarampión, rubiola a los niños de 1 a 6 años y vacunas contra COVID-19 en seguimiento. Se administrarán 718.477 dosis de vitamina A y 1.592.034 dosis de desparasitante nebendazol. Brigadas que llegarán a todo el país, aún a los lugares de difícil acceso. Vacunación en escuelas y puestos especiales para la vacunación. Trabajadores de la salud participando activamente en la promoción de vida sana. Brigadistas y líderes comunitarios y todos cumpliendo el objetivo esencial que es la protección de la vida. Además, brindaron detalles sobre el avance del Censo Nutricional Infantil del año 2022. 145.478 niños es la meta. No, perdón, hemos alcanzado ya 1.444.636 es la meta. Llevamos un cumplimiento del 79%. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.